Por favor, al centro de la pista Ok, vamos a ver si están listos Señor DJ, querido público, ellos bailan Suena la música Vamos, ¿cómo dice? Dime por este tesoro de duende y ahora conmigo el valor Quiero hacer jamás que te buscó, pretexto, si el cambio es un correcón Ay, mi vida, que no voy y no me he visto Tiene el mundo que me vi y no me ha destruido Y hoy no me siento que mi hijo es la mamá No intermedia la batalla por lo que ocurre Y es la recalga de amor de una noche En la noche no hay que hacer eso Y tener la conversación Me faltaba en pie, pero en fin a bebé a pear a toquí Y una plaza, público, por favor, una plaza ¡Ánimo! Dime por este tema, no me siento que mi hijo es un vio Eres una impulsión sin control Para creer que no eres lémico Que tú amarías que estúpido Fui la rojo con el premio De tu emprendedor Lo vi llegar Y lo pensé que importaría Que tú empezaba a conquistar Con mi tiempo te viene en mi lugar Y lo pensé que es como un olor En el momento en que yo la compré tu valor Yo no sé cómo se fue Frente de excusas Y el aplauso fuerte que se escuche